RCR, la red que comunica y une al Perú. Néstor Roque Solis, que es periodista, consultor empresarial. Señor Roque, qué gusto se habló, gracias por atender la comunicación. Mi estimado colega José Hernández, muy buenos días, y por su intermedio a todos los periodistas de las provincias de las regiones del Perú Profundo, donde tiene usted su espacio con una plena sintonía por intermedio de los sistemas informáticos. A su disposición para conversar sobre esta primera convención de periodistas de las regiones del Perú que se realizará en la ciudad de Huacho, una ciudad histórica del primer grito de la independencia y también cuna de la primera civilización y estado de este continente, Caral, la ciudadela de Caral, mi estimado colega. A su disposición. La convención de productores de programas periodísticos, ¿quiénes participan? ¿Cuál es la iniciativa? Bueno, ha habido un acuerdo de las diferentes delegaciones de las regiones del Perú de elegir a la ciudad de Huacho para realizar esta primera convención de periodistas, de comunicadores, de concesionarios, de todas las regiones del país. Van a participar democráticamente y en forma plural todas las instituciones. Por ejemplo, la Federación de Periodistas, filial de Lima Provincia, se estarán presentes, la Asociación Nacional de Periodistas, los locutores de los programas culturales, deportivos, recreativos. Es decir, en forma amplia y democrática, van a participar más de un centenar de periodistas acompañados de las delegaciones ya acreditadas de 15 regiones del país. 15 regiones han garantizado su presencia en la ciudad de Huacho para debatir la problemática de los medios de comunicación, para discutir, digamos, el postulado de la Constitución Política, digamos, y también la ley sobre la descentralización de la publicidad estatal. No estamos de acuerdo, mis estimados colegas del país, que los recursos de publicidad estatal solamente se concentren en un grupo pequeño de las grandes empresas en desmedro de los medios de comunicación, de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, de miles de programas radiales que tenemos en las provincias. En las provincias, quiero hacer reconocimiento, los conductores de la radio y la televisión, muy pocos conducen directamente o contratan personal para que hagan programas periodísticos. La mayoría de los medios de comunicación de radio y televisión de provincias son programas concesionarios, o sea, el periodista, el comunicador de diferentes estilos y modalidades, hace contrato de una hora o dos horas para tener su programa periodístico. Entonces, esta convocatoria es amplia, democrática, sin ningún sesgo político ni ideológico, simplemente para modernizar el periodismo y las comunicaciones de acuerdo a la Cuarta Revolución Industrial de una gestión de un medio de comunicación 4.0, mis estimados colegas del país. El punto principal, tal como usted lo detalla, señor Roque Solís, es el tema de la publicidad. ¿De qué manera se va a plantear este tema? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están llevando? Porque entiendo que esta primera convención va a detallar, primero va a analizar y luego, me imagino, van a emitir algún pronunciamiento, algún comunicado. Y otro tema, ¿participan periodistas de Lima? Buena pregunta. La primera pregunta lo respondo de la siguiente manera. Nosotros estamos en contra que los 1.700 millones de soles de publicidad que se aprueba anualmente, solamente se quede en la capital, ¿no? En la capital, en los grandes medios de capital, porque también en los conos de Lima Metropolitana hay inmensos programas de radio y televisión y de internet y de Google que lo hacen sacrificadamente buscando, digamos, publicidad propia de empresas para tener su programa, como lo hacen ustedes en forma decente y en forma transparente y democrática. Pero los medios de comunicación de Lima Metropolitana, del comercio y un grupo de la prensa nacional y media docena de canales de televisión, cada año se llevan 1.500 a 1.700 millones de soles en publicidad en desmedro de los medios de comunicación, de las provincias, de las regiones del país. Esto tiene que cambiar, porque la constitución política señala taxativamente que el Perú es un país unitario, democrático y descentralizado. La ley del presupuesto público que aprueba el Ejecutivo y el Congreso de la República también señala que los presupuestos es para todos los peruanos, es decir, para a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Y lo que tenemos es una injusticia y falta de equidad en el tratamiento de los medios de comunicación para las provincias de las regiones del país. Y su segunda pregunta que me decía usted era qué acuerdos vamos a tomar. Evidentemente vamos a tomar acuerdos a partir de las exposiciones que va a ser nuestro presidente de los periodistas de las regiones del Perú, nuestro amigo Silber Vara Pasquel. Él va a tratar el tema de la publicidad estatal para tocar puertas del Poder Ejecutivo del Congreso. En el mes de diciembre nos trae una delegación en Palacio de Gobierno. Hablamos con el asesor y con los, digamos, con el secretario general, bueno, que ahora ya no están, y en las próximas semanas tendremos una entrevista personal con el presidente de la República para presentarle nuestra iniciativa. Tendremos expositores también de la parte constitucional, de la parte de la modernización, de parte, digamos, de cómo se concentran los grupos de poder en desmedro de una libertad de expresión más democrática, más participativa, más transparente para todos los ciudadanos del país, mi estimado colega. Mi pregunta era, ¿participan periodistas de Lima? Buena pregunta. He tenido hace algunos días una entrevista en Radio Exitosa, que tiene su filial acá en la ciudad de Huacho, y hemos convocado a todos los periodistas. No hay ningún requisito de pagar una inscripción, vienen a la ciudad de Huacho, en la Plaza de Arma, en el Casino Huacho, será, digamos, este primer encuentro de la convención. Están invitados todos los periodistas, grandes, pequeños y medianos, porque el objetivo es tratar en forma integral y en forma sostenida el tema de los medios de comunicación en nuestro país. No cerramos las puertas de ninguna manera, ideológicamente, políticamente, por la caracterización que tienen los medios de comunicación. Si quieren participar las televisoras nacionales, la prensa, el comercio, el correo, ajá, es decir, Perú 21, estamos llanos, somos una ciudad hospitalaria, la ciudad de Huacho, y vamos a participar con todos los periodistas del Perú, mi estimado colega, sin ninguna distinción, sin ninguna diferencia a ningún medio de comunicación de nuestro país. Una pregunta final, señor Roque. ¿Cómo plantean ustedes que sea la distribución de la publicidad estatal? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están llevando de manera puntual? En algún momento... La propuesta concreta, mi estimado colega, es que el 70% del presupuesto de la publicidad estatal se distribuyan a las regiones y provincias del país. ¿De qué forma? Y el 30% de los medios de comunicación, por supuesto, tienen que manejar los grandes medios de Lima. Hemos hecho una pequeña evaluación aquí en Huacho y en muchas regiones del país, por ejemplo, el comercio. Aquí en Huacho se vende 20 ejemplares máximo del comercio. Y hay colegas periodistas que tienen su prensa escrita, su revista, su periodo, que venden 2.000, 3.000. Entonces, lo que estamos planteando con una iniciativa al Ejecutivo y al Congreso de la República es que esos recursos se extiendan, no solamente para los medios de la capital, para los grandes medios de la capital, porque en este evento de Huacho, en esta primera convención, también van a participar representantes de los conos sur, cono norte, de Lima Metropolitana, han acreditado su participación, porque ellos tampoco reciben recursos. Entonces, nuestra propuesta, primero, es que el 70% de la publicidad estatal se dirija a los medios de comunicación de las provincias de las regiones del Perú profundo. Y, por supuesto, eso tiene que ser de acuerdo a una evaluación que haga el INEI de la capacidad y la cobertura y el rating que tengan los medios de comunicación en cada región del país, mi estimado colega. Esto me lleva a una pregunta ya para culminar, ¿no? Usted acaba de mencionar hace unos instantes que gran parte de la programación en las provincias hay programas que son concesionarios. Dicho de otra manera, alquilan, pagan las horas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a distribuir ahí la publicidad? ¿Cuál es el papel de los propietarios, de los dueños de las estaciones? O sea, ¿de qué manera se va a distribuir? Bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, pero si aplicamos legalmente, técnicamente, programáticamente y de acuerdo a una evaluación, nosotros como periodistas de las regiones del Perú hemos constituido agencias de publicidad y de marketing para medir, digamos, la capacidad que tienen los medios de comunicación. No se va a distribuir gratuitamente a los medios de comunicación ni a los concesionarios. En cada región estamos constituyendo una agencia de publicidad de evaluación y de marketing de la capacidad y de la cobertura que tienen los medios de comunicación. Y este sábado 28 en esta primera convención también constituimos la agencia de publicidad y marketing y afines de las regiones del país a nivel nacional para participar en el Congreso. Porque el Congreso de la República no nos da cobertura porque no teníamos, no somos una entidad, digamos, de derecho. Pero ya hemos solucionado ese problema será previa evaluación, mi colega, no se va a distribuir gratuitamente estos recursos a los concesionarios, sino será en base a una evaluación teniendo en cuenta los informes del INEI y de las agencias de publicidad y marketing que ya estamos constituyendo en cada región del país, mi estimado colega. Muy bien, señor Ernesto Roque Solís, periodista, consultor empresarial, nos está brindando alcance respecto a la primera convención de productores de programas periodísticos y afines de las regiones del Perú. Le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, señor Roque. RCR, la red que comunica y une al Perú.